Los especialistas dicen que el verano del 2022 podría ser el mejor para los adolescentes en edad de trabajar en Estados Unidos. La razón es que tienen trabajos y salarios de dónde escoger. La tasa de desempleo entre jóvenes de 16 a 19 años está en uno de sus puntos más bajos en décadas, llegando a un 10% en abril de acuerdo con cifras gubernamentales. Están todo lo que es el área de servicio, hotelería, restaurantes, están buscando a todos los muchachos y motivarlos con mejores sueldos, mejores prestaciones, con planes de retiro y mejores sueldos, lo que la anterior fuerza laboral no tenía. Ahora los muchachos tienen muchas oportunidades de progresar y con buenos ingresos. De acuerdo con los analistas, esta situación va a cambiar la cara del mercado laboral en Estados Unidos, pues los adolescentes que se unen a esa fuerza productiva hoy encuentran espacios de crecimiento profesional que antes no existían. Muchos lugares están abiertos y buscando empleados. Para mí fue bastante fácil conseguir un trabajo y para muchos de mis amigos también. Muchos de ellos renunciaron a sus trabajos, pero pudieron conseguir otro empleo como una semana después, especialmente en cadenas de comida rápida y tiendas minoristas. Como parte de los beneficios que se ofrecen para retener a estos jóvenes empleados, compañías como Starbucks, Target, Chipotle y Walmart ofrecen asistencia financiera para pagar estudios universitarios o incluso el pago total de títulos postsecundarios. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.